Bienestar único tiene hoy día como siempre un tremendo tema para su información, para su salud y por sobre todo para que usted tenga ese bienestar que tanto anhelamos todos nosotros. Bueno, hoy les traje como tema el ayuno. El ayuno tiene su base y su comienzo tan fácil como la palabra de Dios. El Señor estuvo ayunando, el Señor Jesucristo estuvo ayunando 40 días y 40 noches para poder luego tener un encuentro con su enemigo Satanás. Allí Él venció y así nosotros también podemos vencer, pero la ciencia también nos va a mostrar cómo es que todo lo que el Señor hizo en esos 40 días y 40 noches repercute en nuestro cuerpo y cómo nos ayuda a poder estar en las mejores condiciones. Así que los invito, vamos a empezar a conversar de quién descubrió de alguna manera los beneficios de este ayuno. Hay un belga en 1974 que ganó un premio Nobel de Medicina donde él estaba ya revisando cómo es que nuestro cuerpo estaba funcionando con los desechos. Y allí se encontró que en nuestro cuerpo, dentro de nuestra célula hay unas cosas que se llaman lisosomas y esos lisosomas tienen unas enzimas que empiezan a ayudar a comerse literalmente todos los tejidos, todas las bacterias, todas aquellas cosas que son desechos de la célula y por ende nuestro cuerpo nuevamente recibe toda esta regeneración. Yo pensaba, decía, también me preguntaba, ¿qué hace el cuerpo con esos desechos que son celulares? Bueno, ahí estaba la respuesta. Esos lisosomas que están dentro de la célula trabajan como reciclando todos estos desechos para nuevamente dar material para crear nuevas células y por supuesto ayudarnos a nuestros tejidos, nuestros órganos y todos los sistemas que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Pero sigamos conversando porque esto recibe un nombre y se llama autofagia. ¿Y qué significa eso? Significa que auto de uno mismo y fagia es de comida. Entonces, literalmente es que no estamos comiendo a nosotros mismos. Esto suena un poquito fuerte, pero es la verdad porque nuestras células, como les decía, ellas tienen esos lisosomas que a través de esas enzimas están trabajando para deshacerse de esos desechos, pero nunca se deshace completamente porque ellos crean nuevamente material para crear nuevas células. Así que podemos ver que este ayuno lo vamos a ver como algo realmente saludable para nuestro cuerpo. Imagínense, el Señor lo hizo 40 días y 40 noches, pero también, como les digo, llega a tener una repercusión espiritual, porque usted puede llegar a tener un dominio propio donde usted puede lograr que su ser pueda tener una real relación entre la parte espiritual y su cuerpo. Pero yendo otra vez a la ciencia, encontramos que en el 2016, un japonés, un biólogo celular, Yoshimori, y consiguió nuevamente encontrarse con esta maravilla y dijo, el ayuno es saludable. Por eso también se ganó su premio Nobel de Medicina. Pero volviendo a los beneficios que tenemos con el ayuno, les puedo decir que una de las grandes cosas es que, como vimos, limpia nuestro cuerpo, pero a la misma vez nos rejuvenece, trayendo consigo, por supuesto, la respuesta que nuestro cuerpo necesita. Cuando estamos ayunando, la insulina es parte de todo lo que nuestro cuerpo necesita para trabajar con la glucosa, que es lo que da la energía a nuestro cuerpo. El páncreas literalmente es el que descansa cuando estamos ayunando. ¿Por qué? Porque al nosotros dejar de comer o de ingerir comida, por supuesto la insulina va a bajar y, por ende, lo que va a salir son toda la grasa que tenemos ahí adentro que tiene glucosa y que nos va a ayudar a mantener la energía. La grasa que se guarda en nuestro cuerpo es literalmente son la parte que el cuerpo deja para, es como reserva de energía. Entonces, cuando nosotros ayunamos, la insulina baja sus niveles, sale la glucosa, pero sale la energía que está guardada dentro de la grasa. Así que es interesante cómo el cuerpo va usando sus depósitos para ayudarnos a mantener no solo la energía, sino que mantenernos en actividad como es lo normal de nosotros. Otro microorganismo que se activa con el ayuno es la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento en nosotros es algo bien interesante porque cuando hacemos el ayuno se multiplica cinco veces su crecimiento dentro, o sea, el aumento de ella, entonces nos ayuda literalmente a seguir usando otra vez la grasa, pero también a hacer masa muscular. Por lo tanto, esto también ayuda a que nuestro cuerpo vaya tonificándose, pero también vaya perdiendo peso, que es algo que muchos de nosotros estamos siempre bien interesados que nuestro cuerpo se mantenga en un peso que realmente es el que nosotros tenemos de acuerdo a nuestra estatura y a nuestra edad, recuerden siempre, el peso está cambiando de acuerdo a la estatura y a la edad, pero como les digo, el ayuno literalmente nos ayuda a conservar y a multiplicar esta hormona para que ella haga su trabajo que es ayudarnos nuevamente, como les digo, a aumentar los músculos y a disminuir la grasa, por lo tanto, perdemos peso. Lo otro interesante que tenemos también es la función cerebral, ¿qué es lo que hace el ayuno en nuestro cerebro? Es muy interesante porque allí también el cerebro tiene sus células y tiene las neuronas, entonces esta ayuda a que la mitocondria de las células en la red que se produce produzcan un efecto antioxidante, entonces nuestro cuerpo, nuestro cerebro en sí va renovándose y se va manteniendo saludable. Acuérdense que como quiera el cerebro necesita ácidos grasos para mantenerse, pero ¿qué hacemos con aquellos que se están descomponiendo? Bueno, nuevamente, como les digo, el ayuno provoca que nuestras células activen esos lisosomas y nos ayuden a mantener este reciclaje que hace que nuestro cuerpo esté en un buen nivel y a la misma vez se mantenga trabajando. Otra de las cosas interesantes que tiene es que la comida sin calorías ha sido siempre como un hito de que nosotros no tenemos que estar consumiendo calorías. La verdad es que las calorías, si usted está haciendo ayuno, lo mejor es que si son 2.000 calorías que está consumiendo, bájelas a 500 calorías. Eso hace también que, como les digo, esa actividad celular que se está produciendo ahí adentro nos ayude a perder peso. Otra cosa interesante es que a través del conocimiento y la ciencia se ha ido viendo que nosotros podemos ayunar y hay fórmulas de ayuno para que ustedes vean y que no es tan complicado en el fondo ayunar. Hay una fórmula que es 16-8, ¿qué quiere decir eso? Que son 16 horas que usted no come, pero en esas 8 horas usted va a comer y en esas 8 horas usted va a comer 3 veces solamente. Entonces hace que su cuerpo, como les digo, esas 16 horas esté recibiendo, que no esté recibiendo comida, él va a estar haciendo su trabajo celular y su renovación celular mucho más, como les digo, acelerada y va a estar provocando lo que yo antes les mencioné. También está el de 24, que son 20 horas en los que usted no va a ingerir comida y 4 horas donde usted también esas 4 horas va a estar comiendo, evitando como siempre, como les digo, los carbohidratos, los cereales y si va a comer algo en esas 20 horas o en esas 16 horas, lo que se le sugiere es líquido. ¿Y cuáles serían los líquidos que podríamos estar ingiriendo? Puede ser café, puede ser té verde y puede ser vinagre con limón. El té verde tiene los antioxidantes, entonces nos van a estar ayudando a mantener los niveles de azúcar y también activa la dopamina que nos va a estar haciendo sentir bien, como les digo. También, como les dije, el vinagre de manzana con limón, porque el vinagre está asociado a la retención de los minerales, o sea, nos van a estar ayudando a que mantengamos los niveles de minerales correctos ahí y hace que el ácido acético recicle los minerales que están en la ingestión y nuevamente la dopamina está trabajando allí también para mantenernos tranquilos y no con esa ansiedad que usualmente se produce cuando dejamos de comer. Y por último, el limón que contiene la pectina, que es la que pega los ácidos grasos y prohíbe la oxidación en nuestro cuerpo. Como ven, el ayuno no solamente tiene este beneficio maravilloso donde nuestro cuerpo se puede alinear a lo espiritual y nos da ese dominio propio que es tan necesario para que nosotros podamos guiar nuestra vida y hacer las decisiones correctas y, por supuesto, alinearnos a la buena voluntad que Dios siempre tiene para nuestras vidas. Y, como les digo, la parte científica, donde estoy mostrándoles que ayunar ayuda a que nos vamos a rejuvenecer, vamos a perder peso y, por supuesto, vamos a tener un cuerpo que básicamente va a estar mucho más saludable para que podamos enfrentar muchas de las cosas que allá afuera están y que nos vienen a nuestro cuerpo. Como les digo, esto ha sido maravilloso para mí, ver del otro lado de la moneda, que es lo físico, el beneficio que tiene para nuestro cuerpo el ayuno. Espero que esto les haya servido de mucha información, que les sirva para que pongan en práctica ese ayuno y, como les digo, puedan sacar todo el beneficio que este tiene. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que toda esta información les pueda ayudar, como siempre, y nos estamos viendo el próximo martes y escuchando, por supuesto, a través de OVM Radio La Primera. Los espero el próximo martes. Muchísimas gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.